Deuda saldada. Capítulo 4. Pasado y presente. New York. 10 de octubre de 1918. Eleanor Baker se paseaba de un lugar a otro. Dentro de su habitación estaba temerosa del cambio de Terry en los últimos días. No sabía si era encargarlo o preguntarle qué es lo que estaba planeando hacer con su vida, ya que ese cambio de actitud de él era casi bizarro. Ese buen humor, esa gentileza desmedida, esa sonrisa que ahora siempre mostraba, más que darle alegría, le causaba escalofríos. Era como si ese hombre que todos los días la acompañaba a desayunar no fuera su hijo. Estaba. Forma de conducir se le hacía pensar que Terry había perdido la razón. Y eso le asustaba, pero no tenía el valor de encararlo, ya que como años atrás, el meterse con sus decisiones era casi una misión kamikaze. Recordó con detalle lo que sucedió tiempo atrás, cuando terminó su relación con Candy por el accidente de Susana. Madre, esto es algo que tengo que hacer, entiéndelo. Es cuestión de honor. ¿Honor? ¿Cuál honor, Terrence? Por favor, permite ayudar a solucionar esto. Tú amas a Candy, ve a buscarla. Yo me encargaré de los gastos de Susana. Yo le estoy muy agradecida por haberme salvado y... No, madre. He dicho que no. Ese asunto ya está decidido. Me casaré con ella y... No, Terrence, no. Eleanor estaba ya fuera de control. Si sigues con este absurdo, me veré la necesidad de llamar a tu padre y le contaré todo. No te atrevas, madre. No lo harás. Yo te respeto y te amo mucho. Pero nunca te perdonaré si lo involucras o informas de mi situación. Si lo haces, no volveré a verte ni hablarte nunca más. Esas palabras de Terry la dejaron helada. Se quedó inmóvil, sin habla. Esa era la única cosa en el mundo que no podía permitirse. Volver a perder a su hijo y no tenerlo junto a ella. Esa nueva separación no la soportaría. ¿Está bien, Terry? Se hará como tú decías. Pero quiero que te quede claro que no soy de acuerdo con esta locura. Oh, ¿acaso esta chica está obligando a comprometerte? ¿Ella sabe que tú mantenías una relación con Candy? ¿Cómo es que de buenas a primeras esté aceptando a un hombre que ama a otra mujer? Terry solo se limitó a dar la espalda a su madre, que había puesto el dedo en la llaga y no pudo particular ninguna palabra. Oh, Terry, eso es verdad. Ella te obliga. ¿Te hace sentir culpable por el accidente? Y si no ella, es su madre quien te lo hace. Entonces esa horrible mujer hablaba sobre ti. ¿Pero qué dices, madre? Algunos días, después del accidente, Susana y yo fui al hospital, ya de noche, a llevarle algunas flores. Quería agradecer a la chica que había salvado tu vida. Pero en cuanto me acerqué al central de enfermeras, una mujer estaba furiosa hablando con alguna persona. No supe quién. Ella hablaba de que un hombre tenía que hacerse cargo de su hija, que era un desalmado, que por su culpa su hija se encontraba postrada en una cama de hospital y que por él tendría que pagar por ello, que utilizaría todos los recursos que estuviesen a su alcance para que él pagara, que su hija valía mucho, que su vida había terminado, que su hija estaba destruida por dentro y por fuera. Y ahora ese hombre horrible tendría que quedarse a su lado, le gustase o no. Me imaginé todo. Tal vez era un hombre sin escrúpulos, que había maltratado a esa mujer y que con justa razón su madre hablaba de aquella forma. Me dije que era un poco hombre. Debe ser un criminal, un ser sin corazón. Jamás me imaginé que aquella mujer fuera de sus casillas. Se estuviera refiriendo a ti, Terry. ¡A ti! Ahora entiendo todo. Aquellos dolorosos recuerdos la hacían estremecer. Solo después de la intervención de Richard Granchester, tuvo un poco de paz y esperanza. Hola, hijo. Padre. Terry no sabía de su asombro al encontrar a su padre en el camerino del teatro. Después de la última función de Terry, realizó de Romeo y Julieta. Después de recuperarse de la sorpresa recibida, endureció su semblante y se paró para la batalla campal que se avecinaba, ya que estaba seguro de que su madre le había avisado y del por qué su presencia. Terry, yo... ¿A qué has venido, padre? Le dije muy claro a Eleanor que no te llamara. Es inútil. Todo lo que quieras decirme voy a casarme y punto final. El duque se levantó del sillón. En donde estaba y con la gran asombro exclamó. ¿Te casarás con Candy? Vaya, qué agradable sorpresa. Sí que es una buena noticia, Terry. Al parecer has logrado lo que te has propuesto en la vida, hijo. Esa chiquilla tenía razón y lo has hecho tú solo. No sabes lo orgulloso que... Pero el duque al notar su turbación en el rostro de Terry cambió su tono de voz. ¿Qué pasa, Terry? ¿Tú conociste a Candy? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, es eso. Cuando te fuiste del colegio, yo te busqué. Y esa chiquilla entrometida se apeó del carruaje. Ja, 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 ja. Pero qué niña más arriesgada. Terry, ¿hablamos? Me pidió que no te hiciera regresar. Vaya, que es convincente esa mujercita. Mujeres como ella valen todavía la pena, Terry. Me recuerdan tanto a tu... Ejem. Bueno, el caso es que por ella... Ya no te busqué más. He venido hoy a saludarte y a felicitarte. Eres muy talentosa. Incluso los diarios londinenses hablan sobre ti. ¿Lograste conmoverme con tu actuación, Terrence? Sí. Esa chiquilla tenía toda la razón sobre ti. Y mira qué agradable sorpresa al saber que se casarán. Y... Basta, padre, basta. No es con ella con quien me casaré. Era tanta la sorpresa de las palabras de su padre que no pudo hablar más. ¿Cómo? Si no es ella, entonces, ¿con quién te casarás? Ya te dije que eso no es asunto tuyo. Y sí. Era todo lo que venías a decirme, pues, gracias. Un momento, Terrence. Explícame. Explícame bien qué es lo que está pasando contigo, que si acaso ya no mantiene ninguna relación con Candy. No repitas su nombre, ya te agradecí. Te agradecí que viniera, lo digo sinceramente, padre. Gracias por tu voto de confianza, que viniendo de ti, es decir, demasiado. Pero ahora tengo que colgar al personaje, si me permites. Al notar que algo no estaba bien puesto en Terry, no quería hablar de Candy, y cuando la defensiva estaba respecto a ese tema, quiso negar más. Terrence, ¿con quién te casarás? Sabes que eres muy joven para hacer eso, entonces Terry cambió su semblante por un fúrico, de esos que su padre de sobra conocía. ¿Pero no me acabas de decir que estás feliz por mi matrimonio? ¿Por qué demonios sales con esto ahora? Si la novia fuera esa chiquilla con la determinación de un león, te daría toda mi aprobación. Pero no es así. Ella, así que, no quieres decirme quién es. Desde ahora, te digo que tú no puedes casarte sin el consentimiento de su majestad la reina. Y, me importa un bledo la reina, y toda su corte. Estamos en América. ¿Crees que le voy a pedir permiso de Terrence? Eres un cranchester, no lo olvides. Y un matrimonio siendo tu menor de edad, sin el permiso de su majestad, sería mucho más fácil disolverlo de lo que tardarías en casarte, Terrence. Y como veo que aquí hay algo turbio, y tú no lo vas a decidir, lo voy a averiguar tarde o temprano. Desde ahora te digo que con mi autorización, no cuentas hasta que no te acerques a mí, y des una explicación congruente de tus actos. Yo, basta. Ya no quiero seguir escuchando más, por favor. Sal de mi camerino. Terry se dirigió a la puerta y la abrió. Sostuvo la mirada llena de rabia. El duque tomó su sombrero, y sin más, salió. Ya en el quicio de la puerta le dijo, Terrence, te estaré esperando. Estoy en el hotel Four Points, de la calle Madison Avenue. Acomió su sombrero, con galardía, y salió dejando a Terry sumido en un mar de turbulencias. Ah, por cierto, agregó el duque sin volver la espalda. Eleanor no sabe que estoy en América, pero hoy mismo lo sabrá. Terry cerró la puerta de golpe, se miró en el espejo iluminado de su camerino, y sus ojos se prendieron en la nada. Candy, Candy, Candy. ¿Hasta dónde será tu alcance en mi vida? Así que resultaste ser tú la responsable de que mi padre ya no me buscara más, mi niña pecosa, mi pasado amor. Creo que todo esto ya tiene sentido. Terry empezó a reír sin control. Se miraba vestido de Romeo en el espejo, y su risa irónica crecía cada vez más. ¿Yo era el que iba a ser tu Romeo? No, Julieta, de tu verdad me mataste. Me mataste lenta y dolorosamente. Te apoderaste de mi vida. Completa que eres una bruja, si eso es. Eres una bruja con piel de ángel. Primero, te apoderaste de mí. Luego, sedujiste a mi madre con tus encantos. Incluso, hechizaste a mi padre, el gran duque, Gran Chester. Ay, sí que debes ser una bruja. Una muy poderosa para haberte ganado la confianza de ese hombre. Ay, debí presentarte. A mi madrastra hace mucho tiempo atrás. Ay, no. Rió hasta que no le quedaron fuerzas para seguir haciéndolo. Cansado y con los pulmones casi sin aire, se dijo. Eres dueña de mi vida completa, Candy. Yo no soy más dueño de mí mismo. En el teatro es mi pasión. Mi vida. Pero una vida que quería compartir contigo. Una vida que te quería entregar a ti. Pero ya no estás a mi lado. Ya no estás. Así es, Pojo de su Romeo colgó perfectamente el vestuario en el armario del camerino y salió del teatro rumbo al infierno mismo de su alma. Eleanor volvió a sus recuerdos con la voz de su ama de llaves, la señorita Walls. ¿Aleanor? ¿Puedo pasar? Le hablaba con familiaridad. Que lo permiten una amistad sincera y años de ser su fiel compañera. Claro, Mary. Pasa. Llegó tu hijo. Está en la terraza. Quiere hablar contigo. Hola, hijo Terry. Terry se levantó de la silla para besar a su madre. Luego de que ella tomara su lugar frente a la mesa ya dispuesta con aperitivos, Terry la secundó. Madre tan bella como siempre, ¿estás lista para esta noche? La función comienza a las siete. En punto. Eleanor recibió con agrado las galanterías de su hijo y le brindó una sonrisa a el don Brande. Sí, hijo. Lo estoy. ¿Y a qué se debe tanto despliegue de felicidad, si se puede saber? Pues, te digo, madre. Estoy feliz. Eleanor lo miraba sin perder detalle de sus gestos. Ya tuve mucho tiempo viendo los recuerdos y ahora he decidido tomar la rienda de mi vida. Hmm. Eso está muy bien, Terry. ¿Y Susana ha aceptado acompañarnos? Lo dijo antes de tomar su taza de té y darles un sorbo. Por supuesto. Creo que este es el día, madre. Eleanor se quedó mirándolo por encima del filo de su taza. ¿El día para qué, hijo? Para proponer matrimonio a Susana, madre. Que tanto el asombro de Eleanor al escuchar aquello que casi deja caer su taza sobre la mesa. Antes que me digas nada, déjame asegurarte que lo he pensado muy bien y que tontamente he aplazado ese acontecimiento por demasiado tiempo ya que mi padre me impidía llevarlo a cabo con sus protocolos. Pero ese pronto terminará y al fin podría ser lo que yo quiera sin tener que pedir la opinión de nadie. Eleanor, haciendo gala de su talento histórico, trató de mantenerse serena. Hijo, ¿estás seguro que ese es el lapso que quieres dar? ¿Quieres dar un paso como ese? Sí. ¿Si es así? ¿Estás tan determinado a llevarlo a cabo? Pues adelante. Con ojos inquisitivos, esperó la reacción de Terry. A su respuesta pudo ver por solo un momento la confusión de Terry ante su comentario. Y como buena madre supo que su hijo estaba buscando una salida al dolor que lo embargaba. Madre, ya está decidido, dijo con tono seguro tratando de esconder sus verdaderas emociones. Siguió bebiendo su taza de té y nuevamente se perdió sus pensamientos. Vaya, yo pensé que se alteraría, aunque te conozco bien, madre. Y aunque eres prudente, sé que esperarás. Paciente el momento para encararme. ¿Nos conocemos tan bien el uno del otro? Ah, suspiró para sí. Pero tienes toda la razón. Todo ese tiempo de no ser por esa tabla de salvación que me otorgó mi padre, no hubiera podido aplazar tanto tiempo este compromiso. En el fondo te lo agradezco, porque tenía una ínfima esperanza de... Desgraciadamente fue solo eso. Una prórroga para inevitablemente llegar al mismo punto. Un matrimonio sin amor. Al parecer, este es mi destino. Y por más que trate de huir, me ha alcanzado nuevamente y esta vez voy a encararlo como un hombre. No tiene caso seguir postergando lo inevitable. Quizás realmente nuestro destino es estar juntos, Susana. El tiempo, todo pone en su sitio. Al parecer, yo ya estoy en el mío, pero duele tanto. Candy, si tan solo, hubiera una oportunidad más. Si supiera que tú guardas aún hacia mí un poquito de amor, yo no dudaría, no dudaría, esta vez, Tarzan Pecosa. Tú ya estás fuera de mi alcance. Estúpido. Fui un estúpido. Dejé pasar tanto tiempo y ahora no hay nada más que hacer. Podrías intentar buscarla una vez más, solo para estar seguro de que ya no hay nada entre los dos. Regresó de su mundo interno y no supo si esas palabras fueron dentro de su cabeza o su madre que miraba con infinita ternura las había pronunciado. Sintió desnuda sus emociones ante la mirada de su madre. Solo atinó a decir. Me voy, madre. Vendré por ti a las. Eleanor, al ver la turbación en su hijo, omitió una sonrisa. Hijo, Robert y Julia pasarán por mí, ya que vamos en plan de amigos. Tú ve por tu acompañante. ¿Está bien? Te veré allá. Terry se levantó con nerviosismo al saber que era para su madre como un libro abierto. Bien, madre, nos veremos en la historia. Chicago, 10 de octubre de 1918. Telegrama para la señorita Marth O'Brien. Querida Marta, llegaré en el tren 9 a.m. 12 de octubre. Hotel, El Márquez. Deseo hablarte. Saludos. Gerard. Oh, pati. Recibí el telegrama de Gerard. Llega hasta el 12 de octubre. ¿Por qué se retrasaría? No importa, el caso es que pronto veré a ese chamaco atolondrado. ¿Hace mucho tiempo que no lo ves, abuela? Sí, pati. Sí, pati. Tú eras una niña cuando dejé de verlo. Era tan adorable el chiquillo. Siempre con sus trucos de magia. Jijiji. Al principio, era un desastre, pero con el tiempo ese chiquillo demostró que llevaba el espectáculo en las venas. Me alegra que sus padres lo apoyaran. Pues qué bueno, abuela. Mira que todos no tenemos esa suerte. Seguramente será porque es hombre y a los hombres así sean tonterías todo se les permite. Vamos, pati, no hable de esa forma. Cuando tu abuelo y yo viajábamos a Francia a visitar a nuestros amigos los Bonot, tenían un nieto que vivía con ellos porque sus padres viajaban mucho. El señor Bonot su abuelo no le agradaba mucho su admisión por los trucos de magia y todo eso que a él le fascinaba pero a su abuela Merit y a mí nos encantaba verlo actuar. Era bastante entretenido y gracioso. Afortunadamente los padres de Gerard le permitieron seguir con ese sueño y siendo un adolescente dejé de verlo pero seguimos manteniendo comunicación por carta ya que Merit y yo siempre lo apoyamos a seguir adelante. se formó un lazo muy fuerte entre nosotros y siempre mantuvo el contacto mi plaquita de los lugares exóticos que visitaba todas las cosas que ahí aprendía. Fíjate, incluso tomó un curso de hipnosis con el doctor psiquiatra lo que sea. Ese hombre que dicen está medio trastornado con sus locas ideas sobre el cerebro sueños y no sé qué tanto más Gerard dice que es un genio yo más bien diría que está muy loco. Mira que querer saber lo que trae una persona por dentro no tendría suficiente con sus propios problemas para querer arreglarlo de los demás. Abuela ¿te refieres a Sigmund Freud? Sí ese señor precisamente. Oh entonces Gerard no es de los que sacan conejos en un sombrero nada más. No para ti claro que no Gerard ha viajado por todo el mundo buscando la magia en los antepasados y de la gente ilustre según palabras de él para mí que está un poco chiflado pero es más linda la persona es todo un caballero ya lo conocerás ¿eh? ¿desde ahora? te digo que no menciones que lo conozco ¿entendiste pati? Ay abuela me da miedo pensar en lo que traes entre manos Mansión Aldil hola pequeña ¿puedo acompañarte? Albert ¿qué haces hasta ahora en la casa? no deberías estar en las oficinas Candy ¿puedo? Albert señaló la banca oh disculpa Albert claro que sí y bien ¿sucede algo? sí pequeña hay un asunto que me trae a casa uno muy importante no puedo dejar para después ¿ah sí? ¿cuál es? si se puede saber eres tú Candy ¿yo? pero ¿qué dices Albert? yo no tengo ningún problema Candy le dio la mirada hacia el pasto ahora amarillo y tapizado de las hojas secas Candy Albert tomó sus manos mírame pequeña no creas que puedas engañarme no a mí ¿qué es lo que te pasa? ¿acaso no confías en mí? Albert yo Candy ¿crees que no me doy cuenta de que eres infeliz? ¿que nada de esto te complace? ¿que extrañas su trabajo y tu vida? háblame Candy necesito saber cómo puedo ayudarte pequeña Albert de verdad estoy agradecida con tanto obsequio tanta fiesta pero tú sabes que eso es algo que no me gusta demasiado y agradecería pero no feliz ¿no es así Candy? pequeña tú no eres una prisionera puedes salir a la calle divertirte con tus amigos ir a donde te plazca solo tienes que hacerlo Candy Albert no es eso es quizá el camino el cambio de ambiente el clima un poco nostálgico no lo sé no te preocupes ya se me pasará ya lo verás me repondré volveré a ser la misma de siempre le brindó una amplia sonrisa Albert solo la miró sabía que esa Candy a la que se refería había quedado muy atrás cuando un tren proveniente de New York la trajo de regreso a Chicago desde aquel día Candy jamás volvió a ser la misma aunque tratara y se esforzara por disimularlo el enojo recorrió un estómago y un deseo de descargar la frustración contra aquel que había dejado en aquel estado a su pequeña niña decidió darle la última sacudida a ver si aquella chiquilla que se negaba a convertirse en mujer despertaba aunque en otro tiempo Terrence y él fueron amigos ya no le estaba gustando la actitud que Candy había tomado y ahora quitándole su vida a su trabajo solo quedaba una niña desconsolada sin ganas de querer salir del claustro que ella misma se impuso la tomó por los brazos con fuerza la alzó de pronto y con energía le dijo Candy ya no eres una pequeña eres una mujer tienes que dejar el pasado atrás concentrarte en el futuro uno donde puedas encontrar la felicidad al lado de un hombre bueno que te ame pero sobre todo que te respete y luche por ti hay tantos hombres que te admiran y uno se da cuenta que vives en el pasado y él ya te olvidó ¿qué estás diciendo Albert? ¿cómo te atreves a decirme esas cosas horribles? porque es verdad Candice fui muy paciente al esperar que por ti misma reaccionaras y que tonto al pensar que así sería pero ahora veo que no es así vives en el pasado basado tu vida en una ilusión imposible Candice soltó son furia y lo encaró ¿y tú con qué derecho me dices esto? ¿cómo estás seguro de que lo afirmas Albert? porque todos creen que pueden decir lo que debo sentir ¿acaso crees que esto es fácil para mí? he tratado Albert de encajar en tu familia en tu mundo tú mejor que nadie deberías de entenderme ¿acaso? ¿estás satisfecho con la vida que llevas? ¿acaso no sería sencillo tomar tu morral ponerte tus vaqueros tomar tus gafas oscuras y viajar a esos lugares que añoras? ¿acaso no es así de fácil Albert? no lo es Candy no es tan sencillo tengo obligaciones que no me permiten exacto Albert hay cosas que no nos permiten actuar como quisiéramos porque simplemente no es tan fácil y punto tú deberías de entenderme y no estarme juzgando mi comportamiento pero si eso es lo que quieres voy a tomar mi papel de dama de mujer pero la mujer que yo quiera ser ¿entendido? ya estoy harta de que me traten como una niña que no sabe lo que quiere que no respeten mi silencio ni mi momento de soledad ni de soledad cometí un error al dejarme influenciar en algo que yo no quería lo hice por una buena razón pero esto está creciendo más y más simplemente esta vez no soy yo quizás tenga la razón al decir que ya no soy una mujer y como mujer actuaré de hoy en adelante bajo mis reglas ya que tanto les molesta lo que ven no volveré a vivir la vida que no he elegido para mí buscaré nuevamente mi camino Albert y nada me detendrá Candy Candy con los ojos llenos de lágrimas salió corriendo hacia la casa estaba oscureciendo y hacía frío el viento soplaba con mayor fuerza y sentía como sus lágrimas se lavan sus mejillas Albert se quedó mudo ante la reacción fúrica de Candy y pensó ¿pero qué he hecho? esta no era la reacción que yo quería lograr en ella debes estar sufriendo mucho mi pequeña para que reacciones como un animalito herido he sido un tonto y salió corriendo tras ella la alcanzó casi le entrará a la casa Candy espera la tomó por el brazo en un gesto de rabia ella se soltó se soltó del agarre y entró limpió con el rencor de sus lágrimas en la sala se encontraba Archie y Annie sentados en el sofá mirando un folleto en ese momento la puerta principal venían con Patricia y su abuela Archie sin pensar presta mucha atención a los rostros turbados de Albert y Candy sonriendo dijo como saben mañana es mi cumpleaños y quiero festejarlo en grande perdóname querida Candy pero no quiero fiesta ya han sido demasiadas las que faltan esta vez quiero que todos vayamos al show que está por llegar a la ciudad de un tal Gerald no sé qué es francés le dicen el ilusionista ojalá no nos desilusione jajajaja su show ha sido un éxito en New York y quiero que vayamos a divertirnos el día 12 que empieza su temporada la temporada empieza en Chicago ¿qué les parece? ¿qué dice abuela Marta? nos acompaña usted y Patty por supuesto recuerden que el ilusionista no los desilusione jajajaja claro Archival muy caballeroso de su parte al incluirnos ustedes son de la familia querida Marta besó galantemente su mano se giró y caminó hacia Candy ¿qué dices prima? ¿estás de humor para un show de ilusiones? Candy con el semblante más tranquilo contestó claro Archie me vendría bien distraerme un poco pero por ahora voy a descansar un poco alterada por tanta trasnochada saludó a Marta y a Annie y a Patty con un beso y subió a su habitación en silencio Annie y Patty miraron a Albert con interrogación él solo se disculpó y se dirigió al despacho Archie tomó nuevamente su lugar en la cita y junto a Marta quien estaba muy interesada viendo el folleto sobre el show y dijo para sí Candy querida las cosas van mejor de lo que yo pensé apenas cerró la puerta de su cuarto Candy se recargó en ella y se dejó caer ya sin poder contener el llanto que fluía a torrentes así se quedó algún tiempo al sentir una luz en su rostro levantó la vista era la luna inmensa del mes de octubre que entraba enorme por su ventana despacio se acercó al ventanal puso sus manos en la vidriera se perdió en el blanco nacar y matices grises de la luna Terry ¿por qué no te vas de mí? ¿por qué vives aquí conmigo? ¿por qué no te puedo olvidar? ha pasado ya tanto tiempo y ahora que estoy sin ocupaciones que me distraigan solo quedas tú en mi mente Terry comenzó a llorar nuevamente golpeó el vidrio con fuerza era demasiado dolor el que sentía en el pecho insoportable como si sintiera que el hombre dueño de su corazón compartiera el mismo sentimiento se sentía desolada y no ha encontrado la razón de ello levantó la vista nublada por las lágrimas vio nuevamente la luna y en ella desapareció ese chico que tanto había soñado su corazón lo veía riendo llamándola Tarzán con pecas sonrió ante el recuerdo Terry estoy triste porque no estás a mi lado pero soy inmensamente feliz de haberte conocido ese recuerdo hermoso que me diste me dejaste el sabor de tus labios será mi más grande tesoro Terry veo tu rostro sonriente tus ojos bellos que me arrancaban el alma cuando me mirabas con amor ya no lloraré más cada vez que esté triste tú volverás la luna para que me acompañen mis sueños todas las noches y nunca más me sentiré sola Terry me inolvidable Terry continuará ya no lloraré no lloraré no lloraré luna no lloraré Gracias.